De ellos estamos con un invitado, un economista, Juan Zurraco. Juan es socio fundador de la consultora 3i, se autodefine como estratega, creativo y mediador. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leandro? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Se terminó el veranito cambiario con este movimiento del dólar? Fue bastante corto, la verdad, porque en un mes, que bajó de 210, que estuvo a principios de año, bajó a 190 y duró un mes prácticamente, y en esta semana se dio vuelta, definitivamente. ¿Qué consecuencias tiene ese aumento? ¿Cómo puede llegar a trasladarse a precios? En realidad los precios deberían ajustar más por el tipo de cambio oficial, porque todos los productos que se importan, que son los que se van trasladando a lo largo de la cadena de valor, se importan al tipo de cambio oficial, con los impuestos, obviamente. Lo que sí, lo cierto es que los movimientos del dólar generan mucha incertidumbre, y a pesar de que tuvimos esta calma, la verdad es que los ciclos de reversión pueden ser rápidos y bruscos. ¿Y a qué le adjudicas vos este movimiento? Yo creo que Argentina está en una situación de falta de confianza ya hace varios años, y la realidad es que cuando vos tenés un problema en el balance de pagos, que es lo que viene sucediendo hace años ya, empezás a tener falta de divisas en el mercado cambiario, porque no hay ingreso de divisas por exportaciones, no hay ingreso de divisas por inversión extranjera directa, no hay ingreso de divisas por formación, digamos, de inversiones de cartera también, y eso hace que al no tener un mercado cambiario con oferta, generalmente tenés un mercado cambiario con presiones de demanda, y bueno, cuando no hay dólares y aparece la demanda, que estructuralmente en Argentina siempre es presente, porque los argentinos ahorramos en dólares, se generan estas situaciones de presiones sobre el dólar. Y aquí adjudicas esta meseta, entonces, como para saber cuál era la fórmula para que estuviese así de mesetado, digamos, y regresara atrás. Sí, sí, ojalá, ojalá que supieran la fórmula, la verdad que... Pero son momentos en donde quizás algún gesto o alguna señal que se produce, como bien decís, por alguna reunión entre el Ministro de Economía o las autoridades y el FMI, que es nuestro principal acreedor, bueno, generan momentos en donde aparece quizás una calma o momentos de oportunidad en donde ciertos inversores ven que el dólar baja y aprovechan, o ven que el dólar sube mucho, más bien, y aprovechan para vender los dólares y posicionarse en pesos, y de esa manera baja la demanda de dólares circunstancialmente. Bueno, tuvimos el acuerdo en el FMI que da esa calma, como vos decías, que se firmó hace poco y no caímos en default. Y también estamos en abril, en un mes en el cual es la cosecha gruesa de la soja, y que generalmente empieza a haber liquidación de dólares. Sin embargo, el dólar se movió, ¿eso no preocupa un poco de acá para adelante, de acá para septiembre, octubre? Y sí, la verdad que estamos en los mejores meses para el balance de pagos de Argentina, y ciertamente que el dólar puede tener una trayectoria alcista hacia adelante, y obviamente sin la oferta de dólares de la liquidación de la cosecha gruesa, habría más presión sobre el mercado cambiario. El dato económico de la semana también vino por el lado de la canasta básica, total y alimentaria, necesitas una familia tipo, necesita ganar 40.000 pesos para no ser indigente, y una familia tipo necesita ganar 90.000 para no ser pobre. ¿Por qué la política no puede dar respuesta a esto de los salarios tan deprimidos? Que es algo que no es de ahora, viene de 2018 por lo menos. Y ahí dicen que la inflación es multicausal, dicen que el problema son los formadores de precios, otros dicen que es la política monetaria laxa. La realidad es que si quisieran resolverlo, harían algo distinto a lo que vienen haciendo, y lo cierto es que en una economía que no crece, que no genera más oferta de productos, más oferta de servicios, en donde no hay dinamismo, es más difícil lograr fuentes de financiamiento naturales, como por ejemplo la recaudación tributaria, que cuando crece la actividad económica, naturalmente el Estado recauda más, y eso hace que se termine por optar o por financiarlo con deuda, que es lo que pasó recientemente, o por financiarlo con emisión, que es lo que viene pasando también en estos años en particular, y que había pasado antes también. ¿Vos creés que el gobierno va a poder cumplir con las metas que pactó con el FMI? Porque un 2,5% de déficit fiscal parecía un número razonable, hasta que estalló la guerra en Ucrania, y subieron los precios de la energía, y Argentina necesita importar. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Crees que va a tener que recalibrar esas metas, o que haciendo algún ajuste se puede llegar? La verdad que los que toman decisiones de política económica tienen que recalibrar todo el tiempo, y el FMI me parece que está dispuesto a sentarse en la mesa con Argentina, lo viene mostrando, porque lo cierto es que tampoco cuando hay volatilidad macroeconómica a nivel mundial, no es fácil ponerte muy firme, y más cuando tenés tanta deuda a cobrarle a la República Argentina. Entonces yo creo que es posible que si no la cumplen, se tenga que sentar en la mesa y recalibrar lo que tengan que recalibrar. Cuando Guzmán planteó lo de la renta inesperada, lo llamativo fue que el FMI también recomendó poner impuestos sobre sectores que ganaron durante la guerra. ¿Vos te creés que en la economía argentina, con la carga fiscal que hay, es factible poner otro impuesto, en este caso sobre renta inesperada, que tampoco sabemos qué significa renta inesperada, y recaudar en este contexto? No es fácil, ya venimos con impuestos parche, ya hace tiempo, el primero fue la ley del cheque, y nunca se derogó, y ahora ya venimos con el impuesto país, el impuesto solidario y demás, y tampoco se derogó, y van a seguir habiendo crisis y problemas, y si ante cada problema ponemos un impuesto, también va generando más problemas de eficiencia para los que giran negocios, y obviamente problemas de incertidumbre para las empresas, que en definitiva lo que necesitan es que les den algo de previsibilidad, que no significa que les den la razón y que puedan hacer lo que quieran, pero en definitiva, aquel que tiene quizás dólares, o quizás que tiene renta guardada, o aquella empresa que tuvo por una situación excepcional algún ingreso extraordinario, si vos mirás para atrás y decís, ah bueno, descubrí que te fue bien, entonces te pongo un impuesto, primero que está siendo un poco retroactivo, porque el tipo armó el negocio sin saber que existía ese impuesto, entonces todo ese tipo de cosas, si bien pueden ser soluciones parche, yo creo que a la larga terminan siendo, a la media, y a la larga terminan siendo más problemas que soluciones. ¿Son muchas o pocas empresas las que ganaron más de mil millones de pesos en el último año? ¿Abarcaría muchas esto? No te lo puedo decir con precisión, pero bueno, mil millones de pesos tampoco es una cifra muy grande. Si tuvieras que asesorar a una pyme, que el empresario tiene un dinero disponible, y te pregunta, Juan, ¿qué hago? ¿Lo invierto en la empresa, o sea, en inversión real, comprando maquinaria, contratando gente, internacionalizando mi operación, o lo meto en el mercado de capitales, compro acciones y bonos y espero, a ver qué pasa? ¿Qué le dirías? Y lo que pasa es que, en realidad, bueno, yo soy profesional del mercado de capitales, y lo cierto es que el mercado de capitales tiene muchas ventajas, que en realidad el objetivo es apoyar y acompañar los procesos productivos, y no solo brindar soluciones para quienes quieren especular y no invertir. La realidad es que depende mucho de cada actividad, depende de los sectores, no es lo mismo, invertir en, bueno, depende de las condiciones macro, locales de cada sector, de las condiciones micro, y lo cierto es que lo que sí se ve es que Argentina hoy está teniendo la posibilidad de otorgar financiamiento a tasas bajas, a tasas reales negativas, y eso para cualquier empresario debería ser algo bueno, porque, digamos, vos podés tomar plata por abajo de lo que es la tasa de la inflación, y eso es financiamiento barato. ¿Y qué sectores ves más competitivos de la economía argentina en este momento? Y la realidad es que con los precios de los commodities, Argentina, una economía muy vinculada, orientada al sector primario, la suba de los precios ayuda mucho. La realidad también es que el sector servicios, con la suba de dólar, hace que los precios y los salarios estén bajos en dólares, y se ve mucho dinamismo en empresas que vienen exportando servicios de profesionales. Industria del software, por ejemplo. Sí, por ejemplo, y eso la verdad que puede ser un puntapié para la Argentina hacia adelante también. Juan, si te llama un dirigente X y te dice necesito que me presentes tres propuestas económicas para 2023, ¿qué escribirías en el borrador? Lo primero que le preguntaría es cuál es el plan político para cómo solucionar el tema este de la grieta que nos viene partiendo, y en realidad todo el que toma decisiones de política, de economía, digamos, cualquier empresario o cualquier persona que invierte, en definitiva mira quiénes son los que dominan la política porque son los que ponen la regla de juego. Y si no está claro eso, no vas a poder trazar nunca ningún plan económico que tenga sentido, porque podés discutir si te financiás con deuda, con inflación o con lo que sea, pero la realidad es que necesitas cerrar esta cuestión política que nos viene aquejando y nos viene generando más de un problema. Bueno, pero una vez cerrada esa cuestión política, ¿cuáles serían? Me quedé con la duda, ¿cuáles serían esas propuestas? Bueno, lo primero para mí es que tenés que generar mayor eficiencia en el sistema tributario, impositivo, hay muchos impuestos que generan muchos problemas a la hora de, digamos, de girar el negocio, tenés un problema estructural de desempleo que tenés que solucionar con mayores incentivos y en realidad tenés que, para mí, hacer un plan económico que apunte a que se produzca más y no tanto a que se reparta más. La idea sería que la torta sea grande y que no sigamos discutiendo siempre cómo repartir la misma que se va achicando cada vez. ¿Sabés que yo quería regresar al tema Ministerio de Desarrollo Productivo, Secretaría de Comercio, que está haciendo un paquete de medidas no importantes respecto a precios cuidados, ferias, carnicerías móviles, verdulerías móviles, ¿son suficientes para acompañar, en este caso, al más afectado, que es el ciudadano, que quizás no llega a fin de mes? Sí, ayudan, pero la realidad es que son soluciones que acompañan, pero no son estructurales, porque el ciudadano no está llegando a fin de mes porque la inflación está subiendo y, bueno, viene ya en los últimos años avanzando muy rápido y no solucionás problemas de inflación cuando hay falta de oferta o restricciones de oferta de productos y servicios con ferias e incentivos de ese tipo. Son medidas que acompañan, pero que si estructuralmente no lográs mejores condiciones, es difícil cambiar de fondo las cuestiones. Esta semana el Sindicato de Comercio cerró paritarias 59% en 7 cómodas cuotas, pero bueno, es un número alto. ¿Qué nos dice ese número de paritarias, convalidado por el Ministerio de Trabajo, de la inflación anual que vamos a tener? Y la inflación anual viene proyectada para el año en 60%. Como bien decís, el 59% está en el palo. La realidad es que se aceleró mucho en los últimos meses. Hemos visto, bueno, inflación del orden del 6, 6%, 4%. Hacia adelante las proyecciones la estiman más bajando al 4% mensual, lo cual es bueno, pero bueno, no seguimos, no descendemos, digamos, de un régimen de elevada inflación en definitiva, porque 50% venimos arrastrando ya a 2022, sería alrededor de 50, 2021 también fue alrededor de 50, 2019 también. Y eso, en definitiva, el principal problema es que los ciudadanos necesitan tener más previsibilidad y más, digamos, no tantos problemas de falta de nominalidad y referencias. Hoy en día, no sabés si tu salario, bueno, tu salario se va depreciando mes a mes, mientras tenés que sentarte a negociar o esperar que tu convenio colectivo de representación gremial negocie por vos, pero la verdad es que en definitiva vos vas a comprar una botella de agua al kiosco y no sabés si vale 100, 150 y te da lo mismo y lo pagás. ¿Y podríamos llegar a una hiperinflación, como hacen referencia algunos políticos? Dicen que el régimen de hiperinflación se da cuando tenés una inflación de más del 30% anual, sostenido por más de un año, con lo cual la realidad es que no estamos en un régimen de hiperinflación porque nosotros hemos pasado por episodios de hiperinflación muy graves, pero eso dependerá, yo creo, más que nada de las señales que quiera dar el gobierno y de los acuerdos que logre, no solo políticos, sino también con el FMI para mostrar más calma y bueno, en eso está el Ministro. Es el tema que más preocupa al electorado, como decíamos en el bloque anterior. Juan, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, economía ya pasó.